¿Cómo están? Como saben, estamos trabajando con los videos de entrenamiento de Bobcam para SOLIDWORKS. Y en este caso, vamos a aprender a hacer una rosca interpolada y unos taladros en base a una pieza que ya fue fundida, torneada, ya una pieza existente. Para esto, vamos a ir a CAMPRE determinado, nuevo proyecto, y le vamos a decir que es un proyecto de fresa y vamos a activar nuestra guía de material. Confirmamos y simplemente seleccionamos nuestro sólido y confirmamos. En este caso, no vamos a presionar SIGUIENTE porque queremos modificar el sólido un poco antes de crear el material. Para esto, oculto o reverso estas operaciones dentro de SOLIDWORKS y regreso a mi parte CAMP y defino guía de material. En vez de utilizar un material cilíndrico o un material rectangular, vamos a usar un sólido. Y el sólido va a ser este de acá presionando GENERAR MATERIAL. Si no presionan GENERAR MATERIAL, no genera el material. Presionamos SIGUIENTE y ahora vamos a definir nuestro origen, el cual quiere utilizar específicamente un sistema de coordenadas existente, que es el que tengo yo creado acá. Este. El sistema de coordenadas 1 con X y Z. Presionamos CONFIRMAR y el software ya sabe la posición y la definición del material. Ahora, vamos a regresar al administrador de diseño, a la parte CAD. En el árbol, restauramos lo que habíamos eliminado y vamos a decirle al software que queremos hacer agujeros. Seleccionamos. Recordemos que en SOLIDWORKS tenemos la capacidad de utilizar el administrador de diseño o el árbol, como le quieran llamar, para definir la geometría. Presionamos CONFIRMAR. El software ya sabe que estos son los agujeros que vamos a realizar y nos genera la gráfica de ellos, composición y profundidad y punto de inicio. Vamos a hacer AGUJERO. Algo que quiero que haga es que la retracción sea completa. No solamente en el inicio, sino entre cada uno de los agujeros, porque el taladro puede colisionar con este ángulo que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a hacer una retracción arriba del cilindro de la mitad. ¿Sí? Una vez ya tenemos esto definido, vamos a decirle al software que queremos hacer rosca interpolada. Y para esto, seleccionamos el área que queremos realizar la rosca. Vamos a hacer una rosca interna, seleccionando este cilindro. El software, al igual que antes, reconoce posición inicial, profundidad. Presionamos SIGUIENTE y le vamos a hacer solamente rosca interpolada. Como pueden ver, el software enlista diferentes tipos de estrategias que se pueden agregar antes o después de una rosca. Entonces, yo puedo poner, digamos, que taladro de centro, taladro vaciado. Hago rosca y después la rosca hacer un chaflán. ¿Sí? Entonces, puedo ir poniendo las diferentes estrategias que quiero poner en vez de estar poniendo, haciendo diferentes estrategias antes y después de la rosca. Simplemente acá enlisto todas las que necesito. En el caso de esta pieza no es necesario porque el material ya está definido. Entonces, vamos a decirle SIGUIENTE. El software nos pregunta si hay un orden específico en el cual queremos que se haga. Es solamente una rosca, entonces no hay que definir orden. Vamos a hacer movimientos de arco para que use G02 y G03. Presionamos SIGUIENTE. Y el siguiente paso es definir el cortador. Vamos a usar una rosca de un solo punto. Un solo punto significa que cada giro que realiza representa un solo hilo de la rosca. ¿Sí? Si tuviéramos, recordemos que tenemos diferentes tipos de roscas. Están las roscas de un solo punto o las roscas interpoladas donde podemos, si las ven, cada giro va a ser varios hilos. En este caso, vamos a dejar una de un solo punto, la que está definida. Presionamos SIGUIENTE. Definimos si vamos de abajo a arriba o de arriba a abajo, si es interna o externa la rosca. Entonces, vamos a hacer la interna. Vamos a hacerle pasadas. Pasadas significa que vamos a ingresar desde afuera hacia adentro, poniéndole un paso, digamos, de dos pasadas con pasada cada una de punto 5. La compensación la queremos encendida. A menos de que quieran usar G41, G42, vamos a encender la compensación acá en base al cortador. Aquí está el diámetro. Lo quiero hacer un poco más grande. Vamos a hacerlo a 53. ¿Cuál es la altura de la rosca? ¿Cuál es el paso entre cada una? Esto es en base a la herramienta que se está utilizando. Presionamos SIGUIENTE. Queremos que la entrada sea helicoidal o circular. Y presionamos CALCULAR. Acá recuerden que podemos ver siempre una simulación rápida. Eso es muy importante porque no es necesario abrir nuestra simulación principal para darnos cuenta de los errores. Acá nos podemos dar cuenta que claramente el portaherramientas se llevaría parte de la pieza. Por lo tanto, regresamos a la función y le decimos al sistema que la rosca queremos que tenga un tamaño mayor. ¿Ok? En la longitud. Vemos nuestra simulación rápida y vemos que ahora ya no estamos colisionando. Y hacemos todos nuestros pasos. El siguiente tipo de rosca que vamos a aprender a hacer es una rosca con un ángulo. Y esta básicamente es un poco diferente porque al seleccionar rosca interpolada. Vamos a presionar acá. ¿Dónde está mi rosca interpolada? No podemos seleccionar el cilindro. ¿Sí? Porque como lleva un ángulo no lo va a seleccionar automáticamente. Entonces vamos a seleccionar, digamos, este radio acá. Y le decimos confirmar. Y entonces él ya sabe que el diámetro es 60. Ahora él sabe que vamos a hacer una rosca de 60. Pero vamos a definirle punto inicial y profundidad. Entonces la zona superior de la pieza, él comienza a roscar desde acá. Confirmamos. Y él termina de roscar acá. Y presionamos confirmar. Por lo tanto, él ya sabe dónde iniciamos y dónde terminamos. ¿Ok? Presionamos siguiente. Vamos a decirle que solamente rosca interpolada. Definimos que es la misma herramienta. Esta vez ya no es interna. Es externa la rosca. Dejamos nuestra compensación encendida. Ya sabemos que el diámetro es 60. Y vamos a poner un ángulo de inclinación de 15 grados. ¿Ok? Eso es lo único que vamos a cambiar de la operación anterior. Vamos a llevar 15 grados tomándolo desde la parte superior a fondo. Presionamos siguiente. Calculamos. Y vamos a ver nuestro roscado aquí directamente en la pieza. ¿Sí? En estos momentos podemos ver una simulación rápida. Para darnos cuenta si hay algún tipo de error o algún tipo de conflicto con la rosca. Vemos cómo va bajando gradualmente con una inclinación específica. Ahora que ya estamos listos, presionamos generar código G. El código G aparece aquí en el lado izquierdo. Al igual que antes, ustedes lo pueden explorar y pueden revisar, digamos, qué está sucediendo. Noten que es una interpolación en tres ejes. X y Z se están moviendo al mismo tiempo. Podemos generar un reporte mecanizado. Recuerden que esto siempre es una función dentro del producto donde podemos saber cuánto tiempo nos estamos tomando y qué velocidades de avance se están aplicando en cada una. Y ahora sí, vamos a abrir nuestra simulación. Acá está nuestra simulación. Nos aseguramos de acomodar la geometría correctamente y simplemente reducimos la velocidad un poco acá. Vemos los taladros de centro, vemos los taladros y después ingresa nuestro roscado con diferentes pasadas en la parte interna y una sola pasada en la parte externa. Entonces, esta ingresa desde afuera hacia adentro. Vamos ingresando poco a poco. Ahí está. Tenemos nuestro primer roscado y después viene el roscado con ángulo. Entonces, aquí aprendimos a utilizar la función de rosca interpolada. No es necesario que la geometría tenga diseñada una rosca para poderla crear. De hecho, si estuviese creada no haría diferencia en la programación. Simplemente es ingresar la información en nuestra guía de mecanizado. El paso, la distancia, el punto de inicio, el punto final, la inclinación que lleva. Pero como se pueden dar cuenta, es un proceso muy rápido. De una vez voy a aprovechar a mostrarles otra opción que tiene el producto que es muy interesante. Vamos a ocultar un momento el trazo. Si yo necesitara esta pieza para una renderización o con el roscado ya puesto. Recuerden que puede ir a archivo, guardar y exportar y guardar este resultado como un STL. Entonces, lo podemos guardar como roscado, pieza roscado, pieza roscado, tipo STL. Lo guardamos. Entonces, de esa manera queda la pieza guardada como un sólido. Obviamente es un STL, es una nube de puntos. No hay mucha modificación, pero sí se puede mostrar cuál sería el resultado de la pieza final. De una vez aprovecho y les muestro un poco al respecto. Vamos a abrir. Bueno, al intentar abrir el STL con SOLIDWORKS, no lo permitió abrir. Entonces, voy a abrir el STL directamente en nuestra versión 31. En el Bobcat Cam. Para que vean el resultado. Si van aquí a abrir y vamos al desktop, al escritorio y vamos a buscar los formatos tipo STL. Y tenemos nuestra pieza rosca. Pues básicamente va a estar el resultado de lo que hemos programado. Podemos cambiarle el color para verlo un poquito mejor. Modificar atributos, color. Y ahí tenemos nuestra pieza final. Entonces, para concluir el video del día de hoy, aprendimos cómo tomar una pieza que ya fue prediseñada y utilizarla para programar. O que ya fue torneada o fundida. Aprendimos a usar rosca interpolada de varios pasos. Rosca interpolada con un ángulo. Y cómo tomar el resultado de la simulación y guardarlo como un archivo STL para utilizarlo en el caso de una renderización. O si el usuario necesita ver cómo queda su pieza sin necesidad de diseñar las roscas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado el entrenamiento del día de hoy. No olviden suscribirse al canal. Cada vez vamos a estar agregando más y más videos. Tenemos ahora también un curso que está editando Javier Jaramillo sobre manejo de multieje de cinco ejes. Los invitamos también a que lo vean. Hay varias cosas que vamos a estar haciendo más. Así que sigan inscribiéndose al canal. Cada vez son más. Estoy muy contento con el recibimiento que ha tenido el canal en YouTube. Y que estén muy bien. Hasta luego.